¿Y qué te dijo? Ay, pues, se acercó y me saludó. Y ya, ya nada más me dijo eso. Ay, esa muchacha se volvió insufrible. De chiquita era tan linda, pero nada más creció tú. Ay, creció y se puso más linda, güey. Se puso el doble de linda. Mira, mira, amigo, mira, déjate. No te niego yo que físicamente sí se puso muy chula. Pero lo que es su forma de ser y su carácter. Ay, nanita. Vecinos, como cada año, es una alegría festejar juntos el Día del Amor y la Amistad. Y vamos a seguir con esa celebración para lo que les pido que recibamos con un fuerte aplauso a Eloísa, mi hija, que nos va a deleitar con la lectura de uno de sus bonitos poemas. ¡Bravo! Ven, mi amor, ven, ven, preciosa. Ven. Ay, chica, no seas tímida y ven, ándale. Ándale, ándale, ándale. Mami, es que me da mucha pena. Ay, no seas tonta, mi amor, ven. Es que no me hagas esto. Ya sabes que los poemas que escribo los escribo para mí y ya, por favor. Ay, nena, es importante que compartas tus sentimientos para que la gente se dé cuenta las maravillas que tienes en el corazón. Recuerda que lo más importante es el interior de las personas, ¿sí? Ay, ándale, mi amor, ándale. Hazlo por mí, ¿sí? Ándale, ándale. ¿Sí? Está bien. Suerte, suerte, suerte. Tú derechita. Muy bien, muy bien. Caca, caca, caca. Cada vez que te veo... Pido al tiempo, que el tiempo se detenga para... para... po... 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 poderte ver. Chichich... Chichich... Por favor, no, 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 no. Chichichichpan salen de mi corazón. No me importa el dinero, solo tu amor. Todavía te burlas, baboso. ¿Sabes qué, Cleto? No quiero que me vuelvas a hablar en tu vida. ¿Ves? Por eso no quería leer nada. Yo no quiero que se vuelvan a burlar de mí nunca. Nunca más voy a volver a expresar mis sentimientos. ¡Ay, no! Espérate, por favor. ¡Ay, no! Vamos a seguir con el festejo, ¿sí? No, 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 no. No, no, no. No, sabes que... Pero es que no entiendo, ¿qué te pasa? ¿No me puedes terminar así nada más? Claro que puedo, ¿qué no lo estás viendo? Es que yo te lo he dado todo, lujos, caprichos, todo te lo he concedido. Y justamente por eso te estoy terminando, porque todo lo que me interesaba de ti ya lo obtuve. En este punto me das flojera, Gerardo. De verdad, me aburres muchísimo. Así que terminamos. Vete, no te quiero volver a ver. ¿Pero qué te pasa? ¿No tienes corazón o qué? Ay, por favor. No seas ridículo. Y no, no tengo corazón. Así que agárralo poquito que todavía te queda de dignidad y lárgate de mi vista. Todos me lo decían y nunca les quise hacer caso. Que estabas conmigo solo por mi dinero. Eres una interesada. Pues sí. Todo esto no es de salario mínimo, ¿eh? En el mundo lo único que importa es el dinero. Ni tus sentimientos, ni los míos. Estás muy mala, Lois. Ojalá te encuentres alguien en tu vida que te haga entender eso. Ay, vete. Vamos. ¿Y tú qué tanto veías, metiche? Nada. Nada más estoy, estoy limpiando. ¿Y ahora por qué tan feliz, mi hijito? Ay, abuelita. Es que me saludó Eloisa. Tenía años que no me dirigía a la palabra. Ay, Clep. ¿Y qué te dijo? Ay, pues, se acercó y me saludó. Y ya, ya nada más me dijo eso. Ay, esa muchacha se volvió insufrible. De chiquita era tan linda. Pero nada más creció tú. Ay, creció y se puso más linda, güey. Se puso el doble de linda. Mira, mira, amigo, mira, déjate. No te niego yo. Que físicamente sí, se puso muy chula. Pero lo que es su forma de ser y su carácter. Ay, nanita. Se convirtió en lo que a mis tiempos de juventud le llamábamos la fenfata. Ay. Ay, abuelo, como ahora le dice la chaviza. La mamífera cuadrúpeda. Ay, abuelita, deja de andar diciendo esas cosas. Luego se te sale en público. Bueno, 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 con Ginebri. Me acuerdo, sabes que vamos a hablar de otra cosa, hija, porque tú y yo vamos a terminar ahí peleando. ¿Cómo vas con la publicación de tus poemas, de tu libro? Otro tema que no quiero hablar, abuelita. Cada editorial a la que voy a preguntar me ponen un pero. Voy a terminar publicando mi libro por mi cuenta, güey. Ay, pues hazlo, hijo. ¿Cuál es la bronca? ¿Cuál es la bronca? Que me sale como en 40 mil pesos, abuelo. Ay, güey. ¿Qué son 40 mil pesos? ¿Por qué tan caro? Yo pensaba que nada más se imprimía y ya. No, no, bueno, fuera, güey. Mira, entre los tres trabajos que tengo, andar de mil usos en el edificio, trabajitos que van saliendo con los vecinos, el trabajo de repartidor de paquetes que tengo. Sí. Pues con todo eso, yo creo que junto un poquito más de la mitad, abuelo. Ay, hijito, me encantaría apoyarte, pero con lo de mi jubilación apenas sale para los gastos y ya estoy grande para otras cosas. No, 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 abue, no. No, además, ¿cómo crees que te voy a andar pidiendo de tu dinero, abuelita? No, eso es tuyo. Además, desde que fallecieron mis papás en el accidente de coche, tú me has dado todo, abue. Es más, espero algún día poderte regresar todo, abuelita. La mejor recompensa que tengo es que sigas echándole ganas a la escuela para que un día, hijo, llegues a ser un hombre de bien, un profesional. Así que tampoco me descuides la escuela. No, por eso no se me preocupe, abuelita. Lígale mejor a su punto de cruzándole. Tú sigues siendo un buen nieto, hijo, un buen estudiante. Enfócate en eso, caray, en lo de tus poemas. Nada de pensar en mujeres ahorita y ni en otras cosas. No, 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 a ver, si yo no ando pensando en mujeres. Nomás en Eloisa. Ay, mi hijito, de veras te pasas. ¿Qué onda? ¡Ah, qué pasó, mi cleto, mi cleto! ¿Cómo estás, mi Alex? ¿Cómo andas, carnalito? ¿Bien tú? Todo bien, hermano, todo bien, aquí dándole. ¿Falta mucho? Ya, nada más tres paquetes y termino mi meta del día. Ay, hermano, tú eres trabajador, estudiante, buena persona. Ya nada más te hace pedir tamales, güey, y listo. Sí, ya lo estoy pensando, es que me hace falta una lanita. ¿Qué onda? ¿Te vas a cambiar la bicicleta? No, nada. ¿El celular? No, tampoco. Ah, perro, ya tú eres noviecita, ¿verdad? ¡Qué nombre! No, a mí ninguna chava me pela. No manches, ¿nunca has tenido novia atleta? No, no, y la chava que me gusta, pues es como si fuera invisible para ella. ¿Y ella sabe que te gusta o qué show? No, nunca se lo he dicho. Y hermano, pues díselo. Chiclipega y una de esas, también le gustas, papá. No, no, hombre, no. Si para que una chava como la que a mí me gusta se fije en mí, le tendría que pagar, hermano. Y yo le daría todo lo que tengo para estar con ella. ¡Qué toque! ¿Qué onda con todo tu estima, hermano, eh? ¿Qué quieres? Amigos y amigas del café más famoso de México, queremos invitarlos a que disfruten de todos nuestros capítulos completos en nuestro sitio oficial, como dice el dicho, punto TV. Donde además encontrarán contenido exclusivo. Aprovechando la invitación, ¿por qué no se suscriben a nuestro canal? Y comenten aquí abajo qué tal les pareció el episodio. Yo soy Bianca. Y yo soy Alex. Y sigan disfrutando de... Como dice el dicho. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!